Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Signo de Capri, si tú no has hecho todavía tu ejercicio de portal, todavía estás a tiempo de hacerlo, en la lectura de ayer, en tu última lectura, la semanal, te dejé comentado ahí abajo el link del vídeo que si le das te llevará la explicación que he dado de cómo hacer tu ejercicio de portal, puedes hacerlo todavía. Pero ahora sí, a medida que nos alejamos del día de ese portal, pues la energía se está enfriando cada vez más. Por lo tanto, no te estoy diciendo que no va a funcionar, puede que sí, pero no tan 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 bien que si por ejemplo ya lo haces hoy o ya. En fin, vamos allá Capri, sol, un ascendente y Venus. Espero que esté súper bien y vamos a empezar sacando un par de cartitas, como siempre para ver de qué o a quién vamos a hablarle en esta ocasión. Vamos allá, nueve de copas. Y la carta de los enamorados, mira qué bien. Signo de Capricornio, empezamos. Nueve de copas. Esto es claramente una energía emocional con la carta de Géminis. La energía, vamos a decir, los enamorados. Aquí tenemos una situación, signo de Capri, en la que parece ser que te estás acomodando en una situación y no tiene por qué ser ni buena ni mala, sencillamente es una situación, pero que de repente hay que tomar una decisión. Y esta decisión, para llegar a tomar la decisión, vamos a decir, correcta, hay que aplicar todo lo que has aprendido hasta ahora. ¿Por qué hay que tomar una decisión justamente ahora que estoy bien? Pues porque la carta de Géminis ya te dice que tu destino está dibujado, tu camino está marcado y ya aquí. Ya sea a base de un ejercicio de portal, ya sea a base de un sigilo, ya sea a base de un visualizar o rezar o lo que sea. Tu camino está dibujado. ¿Qué pasa con este nueve de copas? Es una persona que está en su comodidad emocional. Estoy tan bien que no quiero hacer nada. Que me da miedo que si hago algo, esta energía se me va. Este nueve de copas se me va. Ya sea aunque sea una relación tóxica, pero es una relación estable. A lo mejor estable en el sentido de que es una relación, por ejemplo, de hace 15 años. Pero eso es lo que hay que aprender. Eso es lo que hay que aprender. Que la comodidad emocional es algo bueno, claro que sí, pero por un rato. Por un rato. Eso es lo que hay que aprender. Que tú eres el que tiene que ir a las cosas. Eres un signo de tierra. Y esto ya lo dije muchas veces. O al menos en esta situación hay que actuar como tal. Tú eres el que se tiene que ir a las cosas. Tienes que tomar una decisión. Tu camino está marcado, está dibujado. O escoges el camino. Porque la energía de Géminis claramente es el aprender de algo. Y aplicando lo que has aprendido hasta ahora o te quedas como tal. Ahora. No digas que quieres llegar a manifestar esto y lo otro. Porque está aquí. Está aquí. Hay que tomar una decisión. Signo de Capri. El mundo en general. Y YouTube también. Está plagado. Está plagado porque es una plaga de verdad. Aquello de. Haz que ocurra no sé qué desde la comodidad de tu casa. Habla chino durmiendo. Aprende a hablar chino durmiendo. Es que te están enseñando a que. Una excusa. Algo ocurra así como así. No es una verdad eso. No es una realidad. La única realidad es que te levantes y que hagas algo por eso que tú quieres. Combinando esas energías en intuir. Tu ego. Tus emociones. En sinergia. Y acabará ocurriendo. Visualizando. Claro. Porque no hay que ir a ciegas. Pero hay que hacer. Por eso que tú quieres. Hay que hacer. Hay mucha gente que se piensa por ejemplo que por escuchar cuatro subliminales todo empieza a moverse. Sí, sí. Empieza a moverse. Pero eres tú el que se tiene que ir. Tú eres aquí el físico. Tú eres aquí la acción. Y tú eres aquí la decisión. Si yo vengo a tu casa y pico y pico y pico y tú no me abres. Pues claramente. No, no. Yo estoy aquí. Seguramente que por algo divino. Que se abrirá y va a venir solo. No, no. Si no me abres yo no voy. Yo me voy a mi casa. Y no estoy diciendo esto. Porque eso es lo que tú estás haciendo. Es eso que tú haces. No, no. Te estoy diciendo que hay que abandonar un poquito este nueve de copas. Porque estás bien orgulloso de eso que has logrado. De eso que has hecho. De eso que has logrado sanar. ¿Vale? Como yo digo en este canal al menos yo. Digo las cosas como son. ¿Vale? Estás bien orgulloso. Pero no te me duermas en esta energía. Porque aquí hay algo que te llamo por destino. Y tu destino es el que te marcaste tú. ¿Vale? Por lo tanto. Signo de Capri. Y una comodidad emocional tampoco hace falta que sea. Ay, qué bien estoy. Ay, qué de maravilla estoy. A lo mejor estás muy mal en una situación. Pero es que no te vas. Y eso, pues mira. El mundo está lleno de este ejemplo. Hay gente que está... El ejemplo que te puse antes. En una relación muy, muy, muy tóxica. Pero que no se va. Por comodidad emocional. Porque no me apetece sufrir. No me apetece esto. Y lo otro. Porque tu cabeza y tus emociones te están diciendo. Que si dejas esta situación seguro, seguro, seguro. Fijo. Es algo malo. ¿Y tú qué sabes? Si no lo has visto todavía. Esto es lo que estás buscando. Hacer algo con tu vida. Hacer algo con tu futuro. Y sentirte bien, orgulloso y realizado. Este es tu camino. Esto es lo que se está abriendo con esto. Aunque sea hacer bizcochos aquí. Tu identidad. ¿Quién eres tú? Pues ahí está. Vamos allá. Un as de espadas. Caballero de espadas. La carta de Sagitario. Y la carta del loco. Pues mira. El as de espadas y el caballero de espadas. Aquí tengo mucha energía de aire. Yo no sé cómo está el elemento aire en tu carta natal. También está acuario. Bueno. En fin. Hablamos aquí de unas energías signo de Capri. De una noticia. De una firma de papeles. De algo que se da. De un camino que se abre sí o sí. Este. Este as de aires. Muchas veces es una firma de papeles. Muchas veces esto es un camino que se abre. La continuidad. Con tu destino. Por lo tanto. Por muy cómodo que estés. Yo veo que aquí hay un gran grupo. Porque no es una cosa intuitiva. Si no es una cosa que se está viendo. Vais a tomar la decisión. Que tú veas realmente que me aporta ese bienestar. Y que encaja con lo que yo quiero tener en esta vida. Con toda la fe y la confianza del mundo. Que está yendo con un caballero de espadas. Esto es una noticia. Esto es algo que se da. Y para muchos esto puede significar un viaje largo. Un viaje largo. Pero en especial para la gente que viene desde finales del 2019. Que viene con ciertas situaciones no muy bonitas. O a partir del 2019. Vamos a decirlo así. Que no viene viviendo situaciones bonitas. Pero que ha sanado. Que considera que ha hecho algo. Que ha evolucionado. Que ha aprendido. Que ha llegado a sentirse bien. Ya después de un infierno. Un infierno fatal. Pues esta gente en especial. Tú tienes aquí. Un salto cuántico. Llámalo así. Un salto de fe. Un acto de fe. Que realmente va a cambiar toda tu realidad. A mejor. Obvio. Obvio. Que es a mejor. Porque tengo aquí. Vuelvo a decirte. Una comunicación que puede llegar muy rápido. Para muchos esto es una semana. O desde ya. Hoy que ya es miércoles. Hasta el martes que viene. O a partir del martes que viene. Vale. Aplícala tu situación. Porque esto es general. Y esto puede ser mediante una amistad. O mediante. Alguien que se dedica a estas cosas de la justicia. Como si es un gestor. Como si es el banco. Vale. Una noticia. Una firma de papeles. Y todo este tipo de cosas. Con la carta de Sagitario. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar tu situación actual. Y sanarla no significa que esté mucho. Que esté muy mal. No. Significa que esté. Aquello de una situación a otra. Mejorarla. Vamos a decir. Si llegarla a rectificar. A modificar. A mejor. Y esto te está dando muy buena ganancia. Ya sea económica. Emocional. Lo que te signifique. Y la carta del loco. Ahora. Para la gente. Como digo. Yo estoy. Me estoy enfocando en tus energías. Pero si aparece algo más. Yo te digo. Para la gente. Que está lidiando con una persona. Que en este caso. Es esa persona. Cómoda. Emocionalmente. No hace nada. Dice que hace. Pero que no hace. Te amo desde aquí. Desde mi casa. Sí, sí. Nomás si amo. Claro. Porque te estaba imaginando. La pared de mi casa. O techo de mi casa. No sé. Cosas de estas. En fin. Esta persona se está comunicando contigo. Buscando una reconciliación. Me vas a decir. Qué guay. Qué bonito. Sí. Pero esta reconciliación. Está dominada por la carta del loco. Ningún compromiso. Tengo energías de dualidad todo el tiempo. Ningún compromiso. Y en especial para la gente. A lo mejor que esta persona. Pues está arreglando una situación. Esta persona ahora mismo. Va a querer vivir su libertad. Ninguna de estas energías. Hablan de una relación. Con compromiso. Pero sí. Que puede ser una conexión espiritual. En el caso de que sea. Pues una conexión espiritual. Yo ya he hablado de esto. Muchas veces. Y he dicho. Que una conexión espiritual. No está hecha. Para que estés juntos. Ahora. Es lo que te digo yo. Y te invito a que lo dudes todo. Que busques. Que rebusques. Y que llegues tú. A tu. Bueno. A tu punto de vista. Porque más que nada. Es difícil. Que venga yo. Nada más yo. A decirte. Algo. Que toda la gente de YouTube. Está diciendo que no. Si estáis hechos. Para estar el uno con el otro. Y ta ta ta. Y ta ta. Y ta ti ti. Música. Y colores. Y cosas. Y purpurinas. Y hadas. Mentira. Cochina. Mentira. Cochina. Y que. Si no es así. Que venga alguien a decir. Me. Conozco la fulanita. Y has de fun. Una llama gemela. Por ejemplo. Y están juntos. Jamás. Jamás. No están hechas esas conexiones. Para que estéis juntos. De hecho. Es gemelo. ¿Qué pasa cuando los gemelos hacen chiquitiqui? No se puede. ¿No? Pues lo mismo. Está hecha para tu evolución. Está hecha para que tú. Evoluciones. Esa persona que evoluciona. Que deje de evolucionar. Como si le salen alas. Es su problema. Tú eres aquel que tiene que evolucionar. Yo lo siento mucho. No quiero yo vender ilusiones. Tampoco. Las voy a quitar. Y no me voy a lucrar. A base de. Pierdete. Vete. Vete. Llama gemela. Ay. Qué bien. Que no sé qué. Sí. Te echa de menos. Te piensa. Y todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero hace algo. No. No hace nada. ¿Por qué? Porque no está. No tiene que hacer nada. Hacia ti. Nada. Sino hacia ellos. Lo siento mucho. Pero es que es así. Cinco de espadas. Y caballero de oros. Fíjate. Este cinco de aires. Está mirando hacia allá. Y está tu energía. Hacia acá. Te vas. Al final tú te vas. Tú te vas. Y la energía de cinco de aires. No es bonita. No es bonita. Al final. Esta persona es la que va a tener una actitud hostil. Hacia ti. En fin. Si no. Ya me diréis. Ya me diréis. Capri. Lo siento de verdad. En el alma. Pero es que. El que te diga de verdad. Porque he escuchado cada chorrada. Y cada chuminada que dices. Tu tumba te va a escupir. Es que te va a escupir. No te va a querer. Tú sabes. La de karmas que ibas encima. La de vidas que habrás ayudado a que se pierdan. La de almas que están a oscuras por tu culpa. O por cuatro gilipolleces que estás diciendo. Y te estás lucrando. Si es que. Ay. Es que no sé qué. Es que. Ay. Que vayas a estar juntos. No sé qué. Chorradas y chuminadas. ¿Qué dices? Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú prueba si quieres. Pues yo he recibido a clientes que estuvieron 40 años. Que se dice muy rápido. Es que digo ya 40 años y el plexo solar me vibra. 40 años. Allí. A que llegue su llama gemela. Que evolucione. Y a los 40 años. Al cabo de 40 años. Es una mujer ya con 60, 80 años. Dice. Avanzó. En fin. Vamos allá. Este tema me apasiona. Pero no en el. Ese aspecto bonito. No, no. Me cabrea muchísimo. De verdad. Porque hay mucha gente que. Bueno. En fin. Asquerosidades. Te ha quedado el sigilo signo de Capricornio que te aparece ahora. En tu pantalla te aparece. Te ha quedado el sigilo de la diosa. De la diosa. Ya seas hombre o mujer. Da igual. Para llegar a sanar tu energía femenina. Tu energía yin. Vale. Y esto va muy bien. Va muy bien. Para que entiendas. Para que veas. Ya sea en una situación u otra. Ya sea en una situación en la que hay que tomar una decisión. Para pegar este salto cuántico. O para que tú entiendas lo que tengas que ver. En esta situación. Porque al fin y al cabo es tu karma. Nada más que eso. Una conexión espiritual es un parto. Es un parto. Pero después de ese parto. Viene la vida. Así que bueno. Actívalo por unos días. Hasta que tú veas realmente que tu paz espiritual está regresando. Que esa energía yin. Pues está muy activa. O que está muy. Que estás muy bien. Vale. Sabes que es lo que tienes que hacer. Y lo haces con mucha paz. Así que. Si uno de Capri. Se ha dicho un signo que no es de Capri. Me disculpo. Capricornio. Obvio. Se ha dicho algo que no gustó. Lo siento mucho. Porque no te gustó. Pero no me voy a disculpar por algo que yo veo. He visto por años con mucha gente. Y yo he vivido. Lo que no existe. No existe. Y punto pelota. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao. Chao.